El regimiento ha cabalgado a lo largo de su existencia la inmensidad de nuestro territorio, haciendo grande esta patria. Son muchas las guerras, campañas y combates en los que el nombre del regimiento ha sido escrito con letras de oro. La guerra contra el imperio de Brasil, en la que al mando del teniente coronel Pacheco se destacó victoriosamente en los combates de Ombú y Tosangó-Camacuá, siendo empleados como elementos de la definición. La ruptura del bloqueo anglo-francés, la guerra del Paraguay, destacándose en los sangrientos enfrentamientos de Tuyutí, Humaitá, Curupaití, Lomas Valentinas. Las expediciones contribuyentes al avance general de la frontera y ocupación efectiva del territorio nacional, destacándose por su coraje en la campaña de 1876 al mando del entonces coronel Conrado Villegas, montados en soberbios, tordillos y pasando a ser leyenda como el mítico tres de fierro. También tuvo el alto honor de participar con las secciones Águila y Cobra en la gesta de Malvinas, soportando enormes privaciones, combatieron valientemente más allá de sus posibilidades a pie o montados en sus vehículos en un vuelo desigual, luego que duró hasta el fin de la guerra. Varios de estos hombres fueron gravemente heridos y asistidos por algunos de los aquí presentes. Esta vez, en extrema síntesis, la demostración de valor y sacrificio del tres de caballería a lo largo de la historia. Nuestra tradición es la tradición de Pacheco, Villegas y otros tantos coraceros, quienes con su actitud de hombres audaces, imaginaron y creyeron en una nación más grande. Hombres que nunca se resignaron a las restricciones de su tiempo y tomaron conciencia de su fortaleza en el repetido ejercicio de superar situaciones desfavorables. El Regimiento de Caballería de Exploración 3 actualmente está organizado, equipado e instruido para obtener información precisa en el campo de combate y capacidad para ejecutar operaciones de exploración y seguridad con gran movilidad y versatilidad en la llanura. Y hoy nos encontramos potenciando nuestro trabajo a fin de recuperar la capacidad de operar en montaña, estival e invernal. Disfrutamos y nos enorgullecemos de ser integrantes de este Regimiento. Que a pesar de las importantes restricciones y limitaciones del material, trabaja y se perfecciona cada día para ser mejores y más eficientes en el cumplimiento de la misión. Debo agradecer en nombre de los coraceros y nuestras familias la colaboración permanente de los gobiernos de la Municipalidad de Esquel y Trebelin. Y la prestaba por diversas instituciones como el Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional, Parque Nacional Los Alerces, Bomberos, Fuerzas Policiales, Centro Veterano de Guerra y los Medios de Comunicación Social. El gran apoyo de las empresas privadas, entre otras Donoto, y otras tantas que posibilitan el logro de variados proyectos, obteniéndose en muchos casos la sinergia propia de complementar necesidades comunes. A la comunidad toda, nuestro agradecimiento por su respeto y valoración al Regimiento y al Ejército. Desde 1964, el Regimiento se encuentra comprometido con esta población de la Comarca Andina y en particular con las ciudades de Esquel y Trebelin, de las cuales nos nutrimos y permiten nuestra integración y nuestro desarrollo. Hoy renovamos el compromiso para potenciar el trabajo y el aporte solidario, poniendo a disposición todo el personal y material de dotación, sea este para minimizar efectos de desastres naturales, apoyo logístico, actividades de búsqueda y rescate. O bien las actividades propias de la Banda Militar en apoyo a establecimientos escolares y pueblos cercanos. Lo hacemos en forma desinteresada y con la única satisfacción que el resultado será beneficioso para la comunidad. El mejor homenaje que podemos rendirles a los coraceros legendarios es decirles que están vivos en este cuartel porque mantenemos la tradición de ser una unidad optimista. que creemos en la patria, en el ejército y también en nosotros mismos porque confiamos en nuestros superiores, porque nuestro espíritu es fuerte y trabajamos duro día a día por un país mejor. Por último, le pido a Nuestra Señora de Luján que interceda ante Dios Nuestro Señor para proteger al 3 de caballería en el presente año. 아니에요. Давайте. Chau. 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 Figuiente. Regimiento. Figuiente. Al hombro. Chau. Regimiento. Tu coordinación. Ibra. Para defender el territorio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!